Hay mucho kirchnerismo que está perdiendo votante joven y hay un sector libertario que está ganando voto joven. ¿Eso cómo se explica? En primer lugar porque la rebelión, la gente joven se revela contra el status quo. El status quo hoy es socialista. El status quo es socialista. Entonces, la rebelión natural es liberal. Y por otra parte, en Argentina, la educación pública, independientemente que sea de gestión estatal o gestión privada, ha sido un centro de adoctrinamiento de ideas marxistas. Y se forma la gente para que sean esclavos de la religión del Estado. Por lo tanto, como los jóvenes llevan menos tiempo de adoctrinamiento en el sistema, son más permeables a las ideas de la libertad. Por eso, digamos, es esta explosión de jóvenes que además quieren terminar con este sistema que se dan cuenta que los padres se mataron laburando y están cada vez más pobres.